No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una, humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo cuando los van Yo ya vengo y Arturo me llamo yo Me dicen el botas blancas y mi nombre es revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo, mis manos las he tendido Para servirle al Señor Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo Pero ay, 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 que bonita es mi tierra Pero ay, 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 que linda es su riqueza Pero ay, 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 que orgullosa estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando Y por otro carro Joyas y hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde iris y evilador Con el chacá Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeo Al pie del gran cerro Al pie del gran cerro viejo Al pie del gran cerro viejo Pero ay, ay, ay Que orgulloso estoy de ella Por favor, el rico La noche El rico